¿Dónde se ha querido? ¿Volverías a compartir medianera con Fede Val? Sí, sí, sí. Sí, después del hecho ese nos volvimos a ver, recién le contaba a Martina que es la chica de perversa de Farron y sigue que está ahí atrás. La amamos. Lo volvimos a encontrar, con Brenda. Los dos. Íbamos al teatro, ahí sobre Avenida Corrientes, y él estaba sentado. Fede estaba en pedo en la calle, seguro. No, no, no. Súper tranquilo, tomando algo, no sé qué, con una pareja que tenía. ¿Cuál? No sé, una pareja que tenía, ya ahí no me meto. Y a mí se me ocurrió asustarlo. Y se pegó un cagazo. Y ahí fue un abrazo, 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 y ya está. Porque Brenda cuando vino acá contó la versión Brenda. Yo quiero saber la versión Gonzalo, cuando a las cuatro de la mañana, con el nene medio enfermo, estaba la fiesta. ¿Quién fue a golpear la puerta? Cuando tocan a su familia, viste cómo se ponen. Claro, por supuesto. Y hemos tenido un verano arduo. Arduo. Sí, Alfonsina estaba pasándola muy mal, teníamos una obra que estaba ahí, que no se sabía. Entonces era como extraño ese momento. Hermoso. Vamos a la próxima. ¿Tim Shakira o Tim Piqué? Porque te vi que... No, Shakira, 100%. 100%. Contundente. Mil por ciento. Sí. Y me encanta... Me gusta la persona que se reinventa a sí misma. Y sí. Y me gusta la persona que con el dolor o con lo que sea, hace algo. Sí, totalmente. Construye algo de pura, de alguna forma. Y creo que Shakira... ¿Quién habla? ¿Quién es el amigo? Por favor, sí, muy am... ¿Quién es? 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 Sí. No, pero me parece, digo, viéndolo como espectador, me parece que está bueno en algún punto que un artista pueda... Digo, sigue el artista entero. Exacto. Dentro de ella misma. Sí, sí, totalmente. Me encanta. Un beso a Shakira, que es re amiga nuestra. Muy directo. Próxima. ¿Sos de aceptar cualquier canje? ¿Sos del canje? Sos... Claro. Soy a todas. Obvio, y es más, señora, señor, si vos hablas mal del canje o hablas mal de los actores que aceptan canje en su casa, sos envidioso. Claro, es porque... O sea, te gustaría que te toque. Te encantaría. Obvio que sí. Te encantaría, te encantaría. No cualquiera, ¿eh? Digo... Hay límites. No sé si límites, pero no me veo... Hay límites, no. No me veo tirando una pascualina, ¿viste? Tirando una foto, una pascualina, algunas cositas de piñatas. Alguno que diga, qué bueno esto que tengo. Eh... Que me gustaría que me den. No, que tenés y que te gustaría, si no. ¿Cuál te gustaría que tener que no tenés? Todo. Todo. Pero viajar por el mundo. Viajar por el mundo. Ese queremos todos. Sí, por favor. Próxima. ¿Alguna vez te agarraron infraganti? Sí, muchas veces. Claro. Sí, sí, sí. Muchas veces. Muchas veces. Soy muy culposo también. Ah, ok. Soy muy culposo. Y eso... Cuando estás mandándote una cagada, te juegan muy en contra. Claro. Estás en esa, ¿viste? Como... No la pasaría bien. La cagada es que no te agarran la culpa antes de mandarte la cagada. Claro, claro. Entonces, convivir con eso y ya si te enganchan esa, sabes... La muerte. Fuerte. Fuerte. Próxima. Eh... ¿Tenés alguna diva favorita? ¿Acá? Sí, puede ser. No, no. Es el indio también. No tengo... Mirá, no tengo ni diva favorita, no tengo actor o actriz favorito. No. No soy muy de... No. Ahí. Sí. Es difícil elegir. Digo, no, me encanta tal... No, no. La verdad que no. No, ¿en serio que le pregunté esta? ¿Qué? Me voy a pensar que soy un arrastrado. ¿Boxer o slip? Ah, mirá. Eh, me gusta el boxer apretado. Es casi como un slip. Pero el boxer apretado. Sí. No me gusta, no me gusta... La gravedad. Sí. Para leer poesía. Contenido. Me gusta todo contenido, como que todo sigue entero. Como el artista de Shakira. Exactamente.